El cine mexicano tiene una nueva casa con la inauguración de la Cineteca Nacional de las Artes. Un recinto que este mes de agosto abrió sus puertas al público en general y que dedicará sus salas a la exhibición de producciones con lo mejor de la cinematografía nacional e internacional. La Secretaría de Cultura a través de la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de Cinematografía en Cine y el Centro Nacional de las Artes en Art fueron las dependencias encargadas de este proyecto que funcionará como una extensión de la Cineteca ubicada en Joco. Es importante comentarles que no es una repetición de la otra Cineteca, es una ampliación de la otra Cineteca. Ya no tenemos 12 salas, tenemos 24 salas y una gran parte de ellas va a ser para el cine mexicano. La Cineteca Nacional de las Artes tuvo una amplia remodelación que incluyó mejoras en los equipos de proyección, sonido, salas y butacas. Otro de los aspectos que destacan sobre las mejoras es que este lugar tiene la capacidad para recibir a 1.300 personas en sus 12 salas, de las cuales 3 están habilitadas para proyectar películas en formato 3D. El contar con más pantallas para el cine mexicano siempre es un anhelo de todos ustedes. Aquí están quienes generan esta extraordinaria ventana, espejo gigante, donde se concentran todas las artes, que es el cine. Este nuevo recinto cinematográfico arrancó sus actividades en el marco del Día del Cine Mexicano, el mejor pretexto para darle banderazo de salida con una programación llena de historias que son testigos de la identidad del país. La cartelera con la que estará compuesta en los próximos días estará dedicada a enaltecer la diversidad de visiones que construyen al cine contemporáneo, pero también al clásico. Va a ser un mes de una muy vigorosa programación de cine mexicano, aquí por supuesto, una semana con una curaduría de películas muy diversas, de diferentes momentos, muy valiosas, que dan cuenta de la diversidad y el vigor del cine mexicano en este momento, que tiene los números más altos de su historia en adopción. Pero aparte de estar aquí en la Cineteca, va a estar en 20 estados de la República, en 60 sedes diferentes. En medio del festejo también se brindó un homenaje a María Rojo, actriz con más de 65 años de trayectoria que ha protagonizado cintas como El Apando, su primer éxito en la pantalla grande y la que le abriría las puertas para más filmes emblemáticos dentro de la cinematografía mexicana como Las Pukianchis o bien Rojo Amanecer. Quisiera darle las gracias a todos los cineastas que en los 67 años de mi carrera en el cine estuvieron conmigo. Pero bueno, no me alcanzaría la vida para hacerlo y además de que tanta emoción no me dejaría. En estos últimos tres años, nuestro cine y la cinematografía mundial perdieron a Felipe Casals, a Javier Humberto Hermosillo y a Jorge Fons. Todos ellos, inconmulsurable talento y generosidad, disciplina, amor a México y al cine. Quienes en lo particular, yo María Rojo, les agradezco su indulgencia hacia mi persona. Los horarios de servicio de la Cineteca Nacional serán a partir de las 10 horas de lunes a domingo. El recinto se encuentra ubicado en Avenida Río Churubusco, número 79, en la Colonia Country Club Churubusco, en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Un placer... El recinto se encuentra ubicado en потом